Es importante que la población sepa, insisto, que cualquier cambio o cualquier, digamos, anomalía que se observe en el volcán se le trasladará a través de fuentes oficiales y no a partir de rumores o publicaciones en redes sociales y menos que no son fuentes oficiales. Así es que, como ya lo había dicho yo, ¿en qué momento podría ser la próxima erupción? Esa es una situación de verdad sumamente difícil de, digamos, predecir. Igual que los sismos, igual que los tsunamis, difícilmente se le podría decir a la población mañana a las 10 de la mañana con 30 minutos, 10 segundos y 5 milésimas vamos a tener una erupción. A partir de esta consideración es importante que la población número uno esté atenta a la información. Número dos, acate las recomendaciones que nosotros hemos venido haciendo a través de las diferentes fuentes oficiales y, por supuesto, aprovechando los espacios que ustedes muy amablemente nos han brindado siempre. Número dos, acate las recomendaciones que nos han brindado siempre.